en el mundo entero que están sufriendo las secuelas del COVID-19. El impacto económico, social y emocional asusta, considerando que jamás se ha vivido una pandemia al punto de hacer cuarentena y quedarse en casa. Mi querida Meli. Así es, para Katia Mann, consultora en marketing digital, como para muchas otras personas, el tiempo de crisis ha sido una oportunidad para aprender y evolucionar. Por ello, se plantea aprovechar el tiempo de cuarentena digitalizando su negocio, sea mediano o pequeño. Eso es lo que le pasaba a mi madre. Ella tiene un negocio de una licorería. Y, claro, ella no está muy familiarizada con el tema de las redes sociales. Y, sin duda, estaba un poco preocupándose de no vendo nada. Ya voy dos meses. Y otras personas que tienen el mismo negocio comenzaron a publicar en redes y yo veía cómo se vendían. Entonces, decía, mami, ¿por qué no comienzas a publicar en redes? Y estaba un poco reace hacerlo, pero ya, por último, lo hizo. Estaba publicando por redes. Le ha ido muy bien. Yo creo que es la nueva forma de comercializar ahora sus productos por la situación. No sabemos cuánto tiempo más duraremos, no solo en cuarentena, sino también después va a haber un tema del distanciamiento social que va a demorar en comenzar a potenciar su negocio, como era antes, por supuesto. Así que esta es una excelente opción. Y qué mejor que escucharlo de la mano de una experta para saber cómo iniciar. Katia, qué gusto saludarle. Muy buenos días. Primero queremos saber cómo se encuentra usted, cómo ha vivido este confinamiento con su familia. Muy buenos días. Por favor, si puede habilitarle el micrófono. Muy gentil. Ok, muy buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto. Un placer estar aquí en el programa RIMAI. Saludos a Edwin y a Melinda. Gracias por la oportunidad. En realidad, bien, gracias por la pregunta. He pasado bien con mi familia. Aprovechando, yo diría que, bueno, hay veces las crisis, como bien comentaba Melinda, de muchos negocios físicos, el de su madre, y este es el vivir de muchos otros negocios, sean licorerías, sean espas, sean tiendas de barrio, farmacias, en fin, ferreterías, han pasado por esta situación complicada que nunca la hemos vivido en este contexto. Y que, claro, ahora es una oportunidad y un despegar, o un despertar, más bien diría, obligado de todos los negocios para que puedan darse esta oportunidad, porque es una oportunidad valiosa, ya lo veremos en el futuro, de digitalizar el negocio, de estar activo en el mundo digital, no solo en las redes sociales, que sí es parte de estar en la parte digital, pero desarrollar otras estrategias que ya les iremos hablando durante este valioso programa. Bueno, de alguna manera, lo que nos planteaba también Melinka al inicio del programa, es dejar cerrado, dejar cerrado nuestro negocio, y esperar que pase toda esta pandemia, y luego, claro, vendrán, viene detrás de ello que vienen, las deudas, tener que igualarse el tema de tarjetas, no tener ese capital para que nuestro emprendimiento siga caminando. Y la otra, es sumarse a lo que usted nos está planteando, nuestra querida Katia, ¿cómo hacer para que se relacionen de alguna manera con total solvencia, sí, para manejar el tema de la digitalización de negocio? ¿Cómo hacemos una persona que es netamente que no tiene conocimiento básico para entrar en esto de la digitalización? Por eso el tema del conocimiento, sí, efectivamente, genera incluso temor, hemos evidenciado a lo largo de este tiempo que muchas empresas tienen miedo, y es lo que comentaba también Melinda, miedo a la tecnología, miedo a digitalizar por desconocimiento. Entonces, una de las primeras cosas que podríamos mencionar es la capacitación. Hay que capacitarse un poco de forma básica, como dueños de negocio, en qué consiste todo este tema de digitalizar, ¿no es cierto? Y, pues, si nosotros no nos queremos enfocar, pues podríamos pedir el apoyo de un asesor. Pero, en todo caso, yo como consultora siempre diré que si yo quiero que un negocio sea, crezca integral y sostenidamente en el tiempo, pues deberíamos arrancar con una página web. Ahora, muchos negocios posiblemente no lo tengan, por eso, tomando el caso de Melinda, de su madre que tenía esa licorería, y esto aplica para todos los negocios físicos, como, por ejemplo, spas, ferreterías, como decía, tiendas de barrio, pueden geolocalizar su local a través de una ficha de negocios, y ahí incluso les va a permitir crear una página web inicial, que no es la ideal para arrancar un negocio digital, pero podemos arrancar con algo. Y, obviamente, también apalancándonos en todas las redes sociales, pero manejando, sabiéndolas manejar, ¿no? Esto también daría para programas largos, porque el tema de la digitalización no es cuestión de improvisar, pero sí podemos ya utilizar muchas herramientas gratuitas, como las que les comentaba, la ficha de negocios, y las propias redes sociales para darnos a conocer. Katia, hablamos de página web, pero, bueno, sin duda yo te voy a dar mi opinión personal, porque también estoy estudiando el tema de marketing digital en esos momentos, y pienso que una página web, para empezar, una persona que no tiene mucha familiaridad con el tema de la tecnología, no es un poco complejo. Quizás es más fácil abrir, digo yo, una página de Facebook, que es una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial, más accesibles para las personas, porque, claro, yo busco un servicio, busco un producto, y lo primero que hago no es meterme a Google, lo primero que hago es buscar en Facebook. Entonces, yo creo que sería una, una, la mejor pantalla, la mejor plataforma para los emprendedores, o, y ligarla quizás después con una página web, por supuesto, para generar tráfico en su página, pero, ¿no sería mejor comenzar con redes sociales para quienes recién están empezando con el tema de la tecnología? Sí, valiosos son tus comentarios, mi querida Melinda. Sí, efectivamente, muchos negocios pequeños, estamos hablando de negocios pequeños, arrancan por las redes sociales. ¿Por qué? Porque son más fáciles, son asequibles. La misma, en el mismo Facebook, tengo una fanpage en la cual yo puedo configurar toda la información del negocio, horarios de atención, detallar cada uno de los servicios y o productos que tenga, y saber manejar también el tipo de contenido que yo tenga que plantear en la fanpage. En este caso, sería interesante para sí, en un futuro, después lanzarnos en las páginas web. Pero recordar que también hay empresas o negocios grandes que posiblemente nos estén viendo, y que si uno quiere tener un crecimiento estructural y, ¿qué diríamos? Fijo en el tiempo, pues deberíamos trabajar en el sitio web. ¿Por qué lo menciono esto? Porque en realidad las plataformas, y me ha pasado muchísimo con muchos clientes, comienzan a desarrollar solo en la fanpage, comienzan a tener mucha visibilidad, muchos me gustas, comienzan a vender por ahí, pero es una plataforma ajena. Algún momento pasa algo, Facebook dice, rompiste alguna política de Facebook y te cierra. No importa que tengas millones de seguidores, no importa que tengas bastante facturación a través de incluso el marketplace de Facebook, pero es una plataforma ajena. Después la gente se queda sin piso, por eso es importante pensar, esto estamos dando de algunas maneras pautas para que la gente sepa que tiene que crecer digitalmente, pero de manera sostenida. Por eso el tema de una página web es importante, pero claro, arrancar desde las redes sociales también es una opción muy válida, claro que sí. Ahora, mi querida Katia, suele pasar que los emprendedores invierten, digamos, en desarrollar, en diseñar una página web, invertir en las redes sociales, como ahora se lo puede hacer a través de Facebook, por ejemplo, en otras redes igual, y digamos, no tienen el resultado. ¿Qué hacer con eso para que, de alguna manera, no se desmoralice ese capital que ellos han invertido? Porque también puedo decir, bueno, invertido en esto, y lamentablemente la gente no llega. Le pongo un caso, digamos, en el sector rural, como tal, y uno lo va a hacer, no lo pongamos en el sector urbano, sino le pongo en el sector rural, y un pequeño negocio y todo. Y claro, tal vez no hay la posibilidad en ese sector, que llegue el tema de las redes sociales, que la gente esté de alguna manera relacionada con el tema digital. ¿Qué hacer con eso? También porque se va a presentar, se presentan estos casos. Bueno, hay varias preguntas ahí, mi querido Edwin. La primera, saber enfocar las campañas, el contenido basado en la audiencia de mi nicho de mercado. Yo tengo que tener claro que mis servicios, mis productos, ¿a quién benefician? ¿Cuál es ese grupo de personas? ¿Cuál es ese perfil? ¿Son mujeres? ¿Son hombres? ¿Están en qué edad? ¿Están en Facebook o no están en Facebook? Sería una como para decir que vaya teniendo mayor relevancia y impacto, alguna inversión que yo pueda hacer en las redes sociales. Y por el otro lado, otro tema, otro contexto que también me planteas Edwin, es que, ¿qué pasa con el sitio rural? Pues ahí es muy difícil y realmente haya habido un reto, se ha visto a lo largo de estas semanas reportajes, justamente evidencia en el tema rural, donde no hay internet que hacer ahí. Es muy complicado digitalizar un negocio ahí, pero podríamos utilizar. Ahora recordar que hay una oportunidad, que si bien es cierto no hay internet, pero todos tienen smartphone. De pronto no tienen ni una televisión en su casa, pero tienen un buen smartphone. Y ese smartphone me va a permitir, por ejemplo, si yo de pronto soy un taller artesanal de, no sé, elaboro guitarras, puedo tomar una foto de esa guitarra, enviar de pronto por WhatsApp, y comenzar a hacer el tema de las redes sociales, a la medida que me permita también la tecnología. Recordar que la digitalización, una de las cosas claves es tener internet. Si no, estamos realmente complicados. Pero hay muchas opciones que se podrían ir barajando, ya, y dependerá de cada sector, ¿no? Ya, Cate, especificar a las personas que están preguntando acá, que claro, no tienen conocimiento, que crear una fan, ¿cómo pueden crear esta fanpage en Facebook? ¿Tiene algún costo, no tiene algún costo para aquellas personas que deseen? ¿Cómo deben hacer? Bueno, la fanpage es buena pregunta. La fanpage es gratuita. Ustedes tienen que ir dentro de su perfil y habilitar una nueva página, habilitar una página en la cual ustedes le van a decir, bueno, ¿en qué categoría están? ¿Cuál va a ser el nombre del negocio que ustedes quieren plantear? Incluso ahí mismo les va diciendo cuál va a ser el nicho, va a segmentar un poco, porque esto es importante. Por ejemplo, yo estoy en, vamos a poner un ejemplo de un spa, ¿no es cierto? Entonces yo voy a enfocarme a mujeres que están entre 35 o de pronto 35 a unos 50 años, ¿no es cierto? Porque yo voy a ofrecer rejuvenecimiento facial, voy a plantear de pronto despigmentación de piel, temas de acné y que manejo de arrugas, por ejemplo, que es, me voy a enfocar específicamente en ese nicho de mercado, ¿sí? Entonces teniendo bien claro el detalle de qué grupo de personas voy yo a ayudar con mis servicios, debe tener planteado esa fanpage. Entonces la fanpage en realidad es súper sencilla. Lo que yo diría en crearla, lo que yo diría que es importante identificar bien aquellos productos y servicios, llenar bien los campos de información, horarios de atención, utilizar, unir con tu WhatsApp, por ejemplo, puedes utilizar incluso WhatsApp Business, que también te permite un poco hacer una parametrización más formal como empresa, utilizando el messenger, y habilitar algunos botones que se llaman los call to action que sean precisos. Bueno, ¿qué quieres conseguir con la fanpage? Quiero que la gente me pregunte por mis servicios, entonces pondré directamente el teléfono, ¿no? ¿Qué tipo de servicios? Tú tienes un abanico, un portafolio de servicios, ¿cuál quieres que te funcione mejor? o ¿cuál quieres que de pronto en este mes funcione mejor? Entonces la foto de portada de la fanpage tendría que estar hablando un poco de este servicio que yo estoy ofreciendo puntualmente en este mes. Entonces hay que también manejar o pensar que la fanpage es dinámica, ¿no? No la creo una vez y la dejo ahí, sino que tengo que estar constantemente entregando información, y no solo del producto, sino, bueno, evangelizo a mi cliente, le digo cómo tiene que trabajar mi producto, si por ejemplo de un spa, si estamos hablando del spa, por ejemplo, ¿cómo puedo yo, o cómo tú puedes cuidarte o limpiar tu piel en casa, por ejemplo? Entonces, aparte de solo vender, yo ayudo, empatizo con mi cliente, dando información de valor. Esto también nos ayuda muchísimo en las redes sociales. Se me fue el señor Coral. Ahí estamos, ahí estamos. Estaba tomando, yo sé que usted estaba tomando apuntes. No, no, lo que pasa, mi querida Meli, es que, claro, de alguna manera usted está relacionada un poco más con esto, yo estoy aprendiendo sobre todo, y usted tiene ya un paso, dos o tres pasos más adelante, pero yo sí quisiera también hablar, y de lo que las recomendaciones que usted tiene dentro de su texto, mi querida Katia, es el tema de estudiar el mercado, y también el tema de la competencia, que antes, de alguna manera, usted lo manifiesta, no lo tenía, no lo visibilizaba eso. ¿Cómo es? ¿De qué se trata esto? Bueno, una cosa es analizar mi nicho de mercado, mi avatar, que se llama, incluso si ustedes buscan en internet y ponen avatar, les va a salir mucha información y un tipo de cuestionario para identificar bien a este cliente, ¿no es cierto? Esto por un lado. Por otro lado, la competencia, por supuesto que es súper importante analizar qué está haciendo mi competencia, y una herramienta súper práctica que aquí todos podemos utilizar es Google. Yo puedo comenzar a buscar mis mismos productos y servicios en Google para ver qué sale. Entonces, ahí me puedo dar cuenta qué competencia tengo, hay competencia de pronto ya con sitio web, hay competencia que están haciendo campañas ya en Google, o tienen, como bien decía al inicio Melinda, sus redes sociales. Las redes sociales efectivamente me van a ayudar a generar esta confianza en mi cliente, porque si por un lado ve mi página, por otro lado me ve activo en las redes sociales en Facebook, me ve activo en Instagram, dependiendo del nicho también de pronto me ve si es que es un negocio B2B para empresas, me ve activo en LinkedIn, o si es un tema de texto en Twitter, dependerá también, ¿no es cierto? Pero el mantenerme activo en las diferentes redes sociales generará esa confianza que yo necesito. Y la manera de buscar en Google es la primera forma que podríamos hacer para analizar la competencia, qué tipos de servicios da, qué productos da, incluso el tema de costos, no me puedo meter a su misma fanpage a ver cómo está promocionando, qué está, qué productos tiene, qué novedades tiene, cómo contesta, si contesta o no a sus clientes, que a veces esto es uno de los errores, de pronto hay un algún comentario en las redes sociales y el dueño del negocio no dice ni bueno ni nada, si no deja ahí planteada la pregunta y no la contesta. Entonces hay que estar muy activos en las redes sociales. Gracias, Katia, sin duda a las personas que ya decidan abrir su página en Facebook fanpage, aunque ahora también está muy de moda el tema del Instagram en tema de negocios, pero sin duda el Facebook sigue siendo el top y el más mimado de todas las personas para hacer este tipo de promociones. es decirle insistir en que si usted abre esta página, no deje de publicar, dar una respuesta inmediata a las personas que están consultando algún tipo de, 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 del producto que usted quiera, precios y darle movimiento también, darle movimiento todo el tiempo. Claro, porque si usted abre y no publica en un mes, olvídese, esa página se muere. Así que invitarle a que usted dé el paso, que, que estamos en otra época, en esta época de cuarentena, va a ser primordial para su negocio. No es difícil. Usted a través de su página de Facebook puede abrirle su fanpage, comenzar a monear, porque así se aprende a monear, a ver también videos en YouTube, porque ahora todo es por YouTube. Entra a YouTube, mire el video, aprende y hágalo. La, la situación es que usted no, no se deje, no se quede y dé un paso más allá para que su negocio sea un éxito. Muy bien. También nos llegó un mensaje acá, de alguna manera, de los amigos oyentes, en donde dicen que, claro, las empresas grandes ya tienen establecido el tema de la digitalización al 100%. Claro, es que ellos tienen un equipo, entonces es diferente a un emprendedor. Así es. Y ahora esto, lo que de alguna manera estamos hablando, es para los pequeños emprendimientos, para los pequeños productores, que no tienen ese relacionamiento, y que ahora, de alguna manera, nos amplía el tema, Katy Amán. Algo más que añadir, mi querida Katy, ¿dónde le pueden encontrar a usted? Ya cerrando este diálogo muy interesante. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, una pequeña contación en base a lo que dijo Melinda. Dentro del contexto de YouTube, yo aparte de aprender, yo también puedo crear mi canal. Puedes tener tu correo de Gmail, que es gratuito, abrir tu canal, y comenzar desde tu propio smartphone, a grabar, cómo haces el producto, cómo das el servicio, y esto, bueno, etiquetando un poco la información, de qué tratas. Si estoy hablando de spa, pues, lo de rejuvenecimiento facial, hablaré, y pondré en la descripción del texto, rejuvenecimiento facial. Y así, bueno, es otro campo, es otro, ¿qué diríamos? Otro formato de contenido en video, que es muy válido. a la gente le gusta mucho buscar por video. Recuerden que YouTube es el segundo buscador después de Google. Así que, si es que también los pequeños negocios pueden lanzarse, es gratuito. Hacer su propio canal también sería una opción muy importante para darse a conocer. Y claro, bueno, hablando sobre este conocimiento y cómo mitigar los miedos, pues, la capacitación. Así que dentro de, y gracias por la oportunidad, dentro de katiaman.com pueden encontrar este mucho contenido gratuito, pero sobre todo una academia online en la cual ustedes van a poder seguir varios cursos, como cómo crear una página web, cómo crear campañas en Facebook, ¿no es cierto? Cómo elaborar una ficha de negocios de Google para que ustedes salgan en Google y en Google Maps, y muchos otros contenidos a través de esta plataforma. Y también adicional para quienes quieran contactar conmigo dentro de katiaman.com slash contactar, pueden acceder y yo poderles dar alguna asesoría completamente gratuita sin ningún problema. Muchas gracias a Katia Amán que nos acompañó esta mañana aquí en el espacio Pichín Charrimay para hablar en tiempo de cuarentena a digitalizar tu negocio. Qué bien que nos hace estos temas conversarlos, hablarlos para que los pequeños y grandes productores y emprendedores, pues, estén relacionados con lo que es ahora la digitalización en las redes sociales. Vamos al microinformativo de las 11 de la mañana. Un abrazo para usted Katia y que siga aportando a la sociedad. Muchísimas gracias, un placer.